El día de hoy López Obrador en la mañanera dijo que un expresidente sin especificar quién de ellos, obvio de los vivos, tenía problemas con Hacienda, que no había pagado sus impuestos. Hace un rato empezaron a compartir notas relacionadas con este asunto y parece ser que Reforma se indignó porque dicen que la información no es de López Obrador, es de ellos. Sin embargo, publicaron una nota en relación a esto y le pusieron por título El expresidente de México que no paga sus impuestos es Vicente Fox, lo dijo Reforma, no AMLO. Y dice la nota de Sin Embargo, después de que durante su conferencia de prensa el expresidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que uno de los expresidentes del país no está al corriente con el pago con sus impuestos, el diario Reforma reveló que se trata de Vicente Fox. El diario Reforma reveló el nombre del expresidente de México que no está al corriente con el pago de sus impuestos, se trata de Vicente Fox Quesada. Esta mañana, López Obrador reveló que uno de los exmandatarios mexicanos es investigado por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, por no estar al corriente con el pago de sus impuestos, aunque no reveló el nombre. Y se abren comillas de lo que dijo López Obrador. Según la información, algunos de los expresidentes deben impuestos, así dijo algunos. Pero eso es un asunto que tiene que ver con el SAT, apuntó el presidente en la conferencia matutina en el Palacio Nacional. Fox gobernó del año 2000 al 2006. Estaría en la mira fiscal de nuevo, tras descubrir que hay poca información de condonaciones fiscales durante su sexenio. Las deudas de Fox corresponderían a deudas de empresas en las que participa y que fueron condonadas durante las administraciones de Calderón y de Enrique Peña Nieto, según lo que dice el diario Reforma. Además, el diario indica que tres de las compañías de Fox fueron rescatadas por el Fobaproa. Este dato tampoco lo sabíamos. Interesante Reforma lo que dice. Ya ven que eran tan exigentes, dijo López Obrador hoy en la mañana. ¿De qué vive el opositor este AMLO? ¿Y si paga impuestos? Y luego dice. He estado al corriente siempre manifestando mis impuestos, que por cierto, no es poco el descuento. Sobre todo lo que tiene que ver con los libros, que era uno de mis principales ingresos durante mucho tiempo. Ahora el SAT está evitando evasión de impuestos, señaló el presidente. Y aquí vamos a hacer un paréntesis, porque de verdad, en un país donde no se lee, con lo que ganan los editores, los escritores por publicar libros, ganan muy poquito por cada libro. Para que López Obrador trajera ese ritmo de vida, de andar en campaña durante más de una década, década y media, híjole, de verdad que con los libros simplemente no. Recuerdo, les comento que cuando se hizo la presentación del libro de Guadalupe Lizárraga acá en Madrid, yo platicaba con ella de eso, le preguntaba, porque ella se empezaba a comentar de qué vive el peje, que si se ganaba bien, porque ella ha publicado libros, y ella me decía que no. O sea, eran unos cuantos pesos, unos cuantos pesos por cada ejemplar. Para traer ese ritmo de vida, de viajes, de gira, López Obrador necesitaba vender millones de libros, millones de libros. Y no, pues no, definitivamente no. Ni siquiera a un bestseller, o probablemente a personajes como Grishman, pues a él sí, ¿no? Puede ser. En fin, dijo, continuó con la nota. Dijo que la corrupción en México tenía que ver con la condonación de impuestos, que se crearon impuestos especiales para reducir o no pagar impuestos. Era parte de los acuerdos de la cúpula del poder, eso ya no aplica. Los reporteros insistieron al presidente que revelara el nombre del exmandatario que no estaba al corriente con el SAT, y el presidente respondió que, a ver si es posible darlo a conocer por aquello del secreto bancario. Lo que sí les puedo decir es que se está procediendo legalmente contra todos los evasores fiscales, sean quienes sean. No tenemos información sobre esto, pero la Fiscalía va seguramente a recoger los testimonios de los involucrados y tiene que proceder legalmente. Nosotros no tenemos ninguna denuncia, ninguna prueba, nada, afirmó. Desde su llegada al poder, ah, miren, es que aquí escribieron mal los de Sin Embargo. Este párrafo que acabo de leer habla de lo que dijo López Obrador en relación a que no tenía ningún indicio de que algún expresidente estuviera involucrado en los casos como el de Odebrecht. Lo colocaron mal en Sin Embargo. Bueno, desde su llegada al poder, los grandes contribuyentes se verán obligados a cumplir con sus obligaciones fiscales. López Obrador firmó un decreto para evitar lo que designó como el huachicoleo de cuello blanco. De acuerdo con el mandatario, los sexenios anteriores facilitaron que los grandes contribuyentes dejaran de pagar alrededor de 400 mil millones de pesos, que, por no ingresar a las arcas públicas, mereció el calificativo que los equipara con el robo de combustible. Tienen que contribuir más los que obtienen más ingresos en este caos. Muy al contrario, los de mero arriba en algunos casos no pagaban impuestos o cuando pagaban se les devolvían. Eso se termina a partir del día de hoy. López Obrador ha dicho que el objetivo del decreto es acabar con los privilegios fiscales. Y les quiero comentar algo en relación a esto que dice López Obrador. Pueden buscarlo, desgraciadamente, me acabo de acordar cuando lo leí, en el Twitter de Onea pueden ustedes localizar un video que acaban de subir, donde se habla de Ricardo Salinas Pliego, que obviamente, pues muy amigo de López Obrador, seguramente no va a ser tocado, pero habla de cómo utiliza sus supuestas fundaciones o sus supuestas orquestas para que después de ello, después de armarlas, después de su show que hace él, le condonen impuestos. Entonces, estaría muy chido, ¿no? Que también Ricardo Salinas Pliego pagara impuestos, pero pues no va a ser. Ha sido muy vivo, bastante vivo en el sexenio del delincuente. Pues desde, yo creo que desde Fox, Calderón, Peña Nieto, se ha rimado, siempre se ha rimado, y siempre sale beneficiado. No, me van a decir que no. Pero bueno, ahí está, ya se sabe quién es el expresidente, es el marihuana de Vicente Fox, que debe impuestos, y pues en realidad yo creo que todos, simplemente todos, Calderón, Peña Nieto, todos ellos, que iban a pagar impuestos, por favor. Eso de pagar impuestos es de pobres, solo los pobres pagan impuestos. Ahí se los dejo. Saludos.